Hola, buenas tardes a todos, soy Etefanía, ya sabéis de parainmigrantes.info y como cada viernes, ya sabéis, os traemos el informe semanal donde hacemos pues un repaso de todas las noticias que hemos ido publicando en nuestra página web, en nuestras redes sociales. El 31 de enero, que era el lunes, comenzábamos la semana actualizando la noticia sobre los pasajeros que necesitan traer una PCR negativa. Ya sabéis además que, aparte de la actualización de esos pasajeros, también se ha modificado la antelación con la cual tenemos que hacer esa PCR. Hasta hace muy poquito era una PCR negativa dentro de las 72 horas previas al viaje y ahora se ha reducido a las 24 horas, es decir, que cualquier pasajero que esté dentro de esa lista que hemos comentado necesita aportar una prueba PCR negativa realizada dentro de las 24 horas previas al viaje a España. Entonces ahí tenéis toda la información nuevamente actualizada. Hablábamos también el lunes sobre solicitar la nacionalidad tras haber recuperado la larga duración. Ya sabéis que el permiso de residencia permanente, el que se conocía como permanente y que a día de hoy es larga duración, es prácticamente el único permiso que podemos recuperar una vez lo hemos perdido encontrándonos en determinados supuestos y muchos de vosotros nos preguntabais si habiendo ya realizado, teniendo ya esa recuperación de la larga duración, si podíamos automáticamente solicitar la nacionalidad española. Ahí tenéis como siempre un artículo y un vídeo completo hablando con detalle sobre si es posible hacer esta solicitud de nacionalidad española por residencia. Cambiando totalmente de tema, hablábamos también de la tarjeta comunitaria y concretamente nos centrábamos en uno de los requisitos para la obtención de esa tarjeta que es la disponibilidad de medios económicos. Aquí hablábamos pues si hace falta tener un ahorro concreto, si el contrato tiene que ser de una forma, si tenemos que tener una nómina de otra. Entonces aquí hablábamos y aclarábamos el requisito de los medios económicos de cara a la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de comunitario. Ya sabéis la tarjeta que se hace para aquellos familiares de ciudadanos españoles o ciudadanos comunitarios que viven en España. Por otro lado, hablábamos de las citas para autorizaciones de trabajo en Barcelona. Ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, no está de más aclarar que Cataluña tiene atribuidas las competencias en materia de trabajo. Entonces, si vives en Cataluña y vas a acceder por primera vez a una residencia o residencia y trabajo, en este caso, no residencia, trabajo, cuando vamos a acceder por primera vez al permiso de trabajo, es necesario hacerlo a través de la Generalitat porque, como decimos, tienen atribuidas las competencias. Por ello, cada cierto tiempo Barcelona va indicando cuándo van a estar disponibles esas citas de autorizaciones de trabajo y cuándo se van a poder coger. Entonces actualizábamos esa noticia para la cita ahora del mes de febrero, que creo recordar que estaban para el día 16. Hablando también de la residencia legal en España, hacíamos un vídeo con los 10 consejos si eres residente legal, vas a viajar y no quieres tener problemas con tu tarjeta. A día de hoy son muchísimas, sobre todo las consultas por Skype, que tenemos sobre personas que han salido, que han permanecido mucho tiempo fuera, que luego han tenido problemas con su residencia, han quedado de forma irregular. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente con tu tarjeta, pues aquí aclarábamos, os dábamos consejos para no perder cuando vamos a salir de España. También hablábamos del arraigo antes de los tres años. Ya sabéis que dentro de la ley y el reglamento de extranjería establecen varios tipos de arraigos. Encontramos el arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo familiar y ahí hay distintos requisitos para poder acceder a cada uno de estos arraigos. Aquí hablábamos del arraigo antes de los tres años. Ya sabéis que venimos actualizando de vez en cuando las resoluciones que se van emitiendo desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, lo que anteriormente se conocía como la Dirección General de los Registros del Notariado, las resoluciones que se han acordado en marzo de 2021. Ahí tenéis también toda la información. Hacemos una pequeña parada para recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ahí ya sabéis que estamos haciendo seminarios, estamos haciendo directos, estamos subiendo vídeos, estamos haciendo vídeos cortos hablando sobre claves de trámites de extranjería, de nacionalidad y como no, no puedes perderte también nada de lo que vamos comentando en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Ahí estarás al tanto de todo, todo, todo lo que viene sucediendo aquí como siempre en parainmigrantes.info y todo lo relacionado con extranjería y nacionalidad. Hablando de trámites de extranjería, también seguíamos la semana hablando sobre la autorización de residencia para la búsqueda de empleo. Ya sabéis que es un permiso que se introdujo en nuestra normativa a través de la ley de emprendedores en el año 2018. Ya llevamos casi cuatro años con este permiso, pero la verdad que son muchísimas las dudas que se generan a través de, a raíz de, o en relación a estos permisos como puede ser la búsqueda de empleo o la residencia para prácticas. Entonces aquí os dábamos las cinco ventajas, lo que nosotros consideramos beneficioso, por así decir, de la residencia para la búsqueda de empleo. También nos publicábamos una noticia que, aunque no es estrictamente un tema de nacionalidad, un tema de extranjería, está claro que la reforma laboral está ligada, por así decir, a los trámites de extranjería, puesto que muchas veces para poder renovar nos piden requisitos laborales, nos piden haber tenido una actividad laboral de un determinado plazo en función del tiempo, del supuesto en el que nos encontremos. Por eso hablábamos de la reforma laboral que se aprobó ayer día jueves, parece que se ha aprobado ahí sin, digamos, con algunas particularidades en los votos, ya veremos cómo queda todo, pero bueno, de momento la reforma laboral está aprobada, el decreto ley que se publicó en el BOE en diciembre se ha convalidado, por así decir, se ha reconocido en el Congreso, con lo cual entra en vigor. Ahí hablábamos, pues, de las claves de esa reforma laboral y cómo va a afectar eso a los permisos de residencia y trabajo que actualmente tienen, pues, cientos de miles de personas aquí en España. Cambiando totalmente de tema, ya hablando de nacionalidad, os comunicábamos que se habían publicado las notas del examen DELE de noviembre. Ya sabéis que el CCSE sí que se corrige de manera más ágil, más rápida, pero el CCSE tarda un poquito más. Además, ahora, también con Navidad, pues, pueden, suelen tardar un poquito más y han salido ahora las notas del DELE de noviembre de 2021. Hablacíamos una noticia muy, muy interesante sobre la nacionalidad española por matrimonio. A día de hoy seguimos encontrando personas, incluso compañeros, que se refieren a una nacionalidad española por matrimonio. Aquí hablamos y realmente existe esa nacionalidad por matrimonio y qué requisitos son los que hay que cumplir. Ahí tenéis un vídeo completo de Vicente hablando de ese tema. Igualmente, también tenéis un vídeo hablando de la residencia de larga duración y cómo se hace la recuperación de esa residencia si te encuentras dentro de algunos de los supuestos en los que, bueno, pues, estás dentro de una causa de pérdida de esa tarjeta. Ayer publicábamos las diferencias entre inscripción de pareja de hecho y matrimonio. Parece la misma figura, pero jurídicamente no lo es. No es lo mismo una inscripción de pareja de hecho que un matrimonio. Tenemos obligaciones y deberes muy distintos y en determinados supuestos no están equiparados, como por ejemplo, a efectos de nacionalidad. Con lo cual, es importante que tengáis también en cuenta estas diferencias. Aquí hablábamos de este tema. Seguíamos también el jueves, ayer, hablando sobre la tarjeta de familiar de comunitario. Tenemos una guía muy, muy completa, bastante extensa, hablando de los requisitos, los familiares, cómo tienen que venir los familiares, qué hacer si el familiar ya se encuentra en España, cómo solicitar la tarjeta comunitaria, qué documentación te hace falta, qué hacer si te la deniegan. Es decir, hablamos largo, largo y tendido de la tarjeta comunitaria, de todo lo relacionado con este trámite en España y también nos compartíamos esas noticias sobre esta tarjeta en España. Últimamente nos habéis preguntado muchísimo si nos están llegando resoluciones de nacionalidad. Sí, nos están llegando resoluciones, pero es cierto que no estamos hablando en ningún caso de resoluciones masivas y muy numerosas. Es cierto que últimamente estamos viendo que hay muchos expedientes con recursos contenciosos administrativos interpuestos que están saliendo, que se están resolviendo y que por tanto el ministerio está avanzando en esos expedientes, por así decir, y bueno, todas las resoluciones que nos llegan os las comunicamos. Es decir, aquí siempre que tenemos resoluciones siempre os las decimos y es cierto que bueno, no recibimos tantas como nos gustaría, nos gustaría recibir muchísimas más, pero la verdad que ahora mismo las que recibimos son las que os vamos comentando. Entonces aquí hablábamos sobre las resoluciones de concesión de nacionalidad a fecha 3 de febrero. También hablábamos de un tema que os ha interesado muchísimo que son unas ofertas de empleo con un salario de 30.000 euros anuales. Ahí tenéis toda la información de cómo poder postular, por así decir, cómo poder acceder a estas ofertas de empleo. Ya hoy viernes hablábamos de las distintas formas que tenemos para poder obtener una nacionalidad española. Ya sabéis que el Código Civil establece, por así decir, varias vías para poder obtener una nacionalidad y aquí hablábamos las distintas, explicábamos un poco cada uno de estos supuestos, de estas vías para obtener nacionalidad española. Ya cambiando totalmente de tema, para finalizar la semana os publicábamos dos noticias. La primera relacionada con el arraigo laboral. Ya sabéis que en marzo de 2021 se cambió por completo la interpretación que se hacía de este permiso y aquí hablábamos del arraigo laboral sin la necesidad de denunciar a nuestro empleador y también hemos hablado de si un máster propio sirve para solicitar una residencia para prácticas profesionales. Una tarjeta que ya sabéis, junto a la autorización de residencia para la búsqueda de empleo, entró en vigor o empezó a tramitarse en el año 2018, pero que a día de hoy sigue generando muchísimas dudas. Estas son las noticias, la verdad que hemos publicado muchísimas. Estas son las noticias que hemos ido publicando a lo largo de la semana. Como siempre, os deseamos que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con las pilas cargadas y comentando pues todo lo relacionado con extranjería y nacionalidad española. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, la verdad que os damos las gracias de todo corazón y bueno pues sin más nos vemos el lunes. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.